hola que tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva rollo más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y se lo apoyen con su precio si 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 me like chicos este juego no requiere conexión en internet se juega en modo horizontal vamos a ver qué tal nos va porque vemos aquí un montón de chicas vale así que vamos a leer a la acción por acá a ver vale estamos aquí miren esto bueno por lo que vemos aquí somos bastantes chicas vamos disparar o vale vale bueno se supone que somos aquí un equipo y todo a ver con esto acercamos y saber cómo hago para correr con ese ok vale ahí tengo habilitado el botón de correr y hacia dónde tenemos que ir niñas uy por aquí empezó lo bueno ya por aquí ha empezado ya a ver es como capturar los puntos vale uy dios pero no veo ningún enemigo se puede uno subir aquí si se puede subir ahí pero de momento no quiero hacerlo acá viene uno vale vale leímos a uno ahí uy oiga me mataron supuestamente a ella súper rápido y qué pasó puedo volver otra vez si vale pues como nos vamos a morir un poquito vamos en el auto que no anda es que me subí donde no era vale me subí por donde no era me subí como pasajero chicos vale ahora sí ujú uy qué pasó vale uy no qué complicado manejar este auto dios mío qué complicado manejar este auto vamos está un poco chistoso como sabemos que no requiere conexión pues todo eso son bots y todo esto pero vamos a ver que son un poco precisos porque hace un momento no vi a nadie y de repente me mataron se veía mejor las skins y todo para pensar que iba a estar mucho mejor este es enemigo o qué bueno tenemos que ir a tomar puntos no por aquí están mis compañeras vale bueno uff pero eso dios se cayó ahí una de nuestras compañeras vale no puede ser o sea no nos dejan ahí supuestamente son muy pro vale vamos a volver muy bien ahí está está bastante sencillo eh pensé que iba a ser un poco mejor pero bueno de pronto algo algo logremos pasarla bien a ver por aquí van nuestros compañeros bueno compañeras eh porque todos somos mujeres jeje todas somos chicas aquí en este clan chicos clan de chicas vamos a ver si hay que capturar como la bandera chicos capturar bandera bueno ahí ya la capturamos todo está llegando por allá arriba vamos a ver si los sorprendemos a nuestros enemigos yendo a nosotros por acá vamos a ver uno me digas que no me dejan subir bueno ya le quito esto para que no bueno camina otra vez un poco más rápido uy un momento no puede ser eh no puede ser que ahora que los iba a sorprender por acá ellos ya no estén se supone que tenemos todos los puntos solamente falta el C y el D pero por acá está uno de ellos yo desde acá arriba tengo que tener una buena perspectiva vale mira eso miren eso chicos es increíble o sea como pueden ser tan precisos estos bots que literalmente apenas me ven me matan o sea no entiendo ustedes que creen yo creo que hay una falla ahí no es cierto creo que están exagerando un poco vamos a ver en esta ocasión vamos a intentar ser un poco más más sigilosos chicos o sea si nos podemos agachar si nos podemos agachar vamos a utilizar tácticas como de agacharnos y esto a ver si con solo verme me siguen matando escucha disparos por todo lado por lo menos la ambientación de guerra bueno está pues aceptable pero pero esto de que nos maten así tan fácil no me lo creo yo como siempre intentando coger buenas buena posición mira por lo menos nos dejan pasar por varias partes acá está el punto D oh muy guay ok vale acá tenemos este vamos a ver el disparo es automático que paso me dispararon ya como me puedo curar que es esto esto de aquí no se que será esto bombas o que no no se que será bueno sigue aquí la taracazón se supone que estamos en una super super guerra bueno nos estoy escondiendo a ver si uuuh matamos a ese bueno pues pareciera que ahora ha sido un poco más de resultado upale me puedo curar no se como curarme como me curo ah vale pareciera que solamente poniéndome a salvo ya me voy curando bueno lo que me gusta esta si es la mira la mira si está precisa muerto ese me mató desde acá mira pero bueno esta vez aguantamos un poquito más le estamos dando un poquito más el beneficio de la prueba al juego chicos como para ver como va vale ya sabemos que pues todos son bots y esto y aquí por ejemplo nuestras compañeras vamos a ver que pasa si les disparamos hace un momento vimos que que se caían vale mira esta vale hola hola bueno pero eso le falta un poquito más de inteligencia porque están ahí subidos ahí pero no hacen nada más voy a volver a la misma posición chicos que les pareció desde allá arriba tenemos una muy buena posición y creo que por lo menos hicimos unas buenas bajitas vale corremos vamos a ver lo que si estoy viendo es que las partidas son como muy largas no o sea cuánto tiempo ya llevamos aquí y nada que se acaba se supone que llevamos 362 a 233 puntos voy a volver a la misma posición voy a intentar darle a la a la que estaba en esa metra la metralleta a la a la a la a la a la a la vamos a ver es por acá es por acá falta o sea se supone que tiene el punto C el punto D y el punto F a ver mira allá hay alguien uff allá en la a la metralladora hay alguien pero oh lo matamos lo matamos chicos a la que estaba en la ametralladora a la que estaba en la ametralladora ese no se puede llegó otro en la ametralladora hay una ametralladora y otro chicos muerto bueno muerta vamos a ver si llega otro más o simplemente aparecen o que de momento no hay nadie para allá para allá ya se llegó otro muerta no te recargo ahí hay tres mira vamos a ver bueno ya desde acá estuvo bueno ya por lo menos si dan la opción de que podamos pero mira jejeje apenas apenas nos ven ya nos van matando chicos bueno señores venga vamos dejando la red del juego por aquí yo creo que obviamente le falta un poquito más al juego le falta un poquito más de ponerle un poco más de inteligencia a los bots lo que estaba haciendo era intentar ver por lo menos nos dejan ir a varios lugares concluyendo por allá del juego nos dejan ir a varios lugares no nos limitan por ejemplo que hay ciertos lugares no podemos ir a varias partes pero lo que si está un poco raro es que tan pronto los enemigos te ven ya te van matando y eso pues no me parece bien porque estábamos ocultos y todo lo que si me pareció bien en un momento es que aunque bueno nos ocultamos y todos logramos hacer unas bajas y desde esa distancia así que bastante el disparo es automático y el arma tiene pues su mira pero me ha gustado bastante precisa la mira me gusta mira tiene ahí varios focos y al final está el puntito en donde va ir la bala y ha funcionado bien así que bueno señores vamos a dejarlo por aquí como siempre espero que les haya gustado miren miren esto antes de irnos antes de irnos chicos me van a matar ya me mataron pero bueno logramos sin saber llegar a una parte donde están los enemigos ahí escondiditos y casi los matamos bueno señores hasta la próxima muchísimas gracias por estar aquí chao chao chao